Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido El milagro más glorioso que yo he vivido Que después de malgastar el bloque no era mío No he tenido que pagar, traicioné a aquel que me perdonó la vida Humillé al que curó toda mi herida Y en mi oída coseché lo que merecía Y desvanecido en mi dolor en algún momento él me encontró Y he despertado en el redil, no sé cómo Entre algodones y cuidados del pastor Y antes de poder hablar de mi pasado Me atraviesan sus palabras y su voz Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa Que no piense, que descanse, que no pasa nada Y dormido en su regazo lo he sabido Tengo vida, tengo dueño y soy querido He aprendido la lección del amor Que me transformó cruzándose en mi camino Que me transformó cruzándose en mi camino Y que dio a mi vida entera otro sentido Otra meta y otro fin Yo no sé lo que traerá para mí el mañana Pero sé que nunca se apagará su llama Salga el sol por donde quiera Él me ama Sé lo que es la gracia y el perdón Su misericordia es mi canción He despertado en el redil, no sé cómo Entre algodones y cuidados del pastor Y antes de poder hablar de mi pasado Me atraviesan sus palabras y su voz Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa Que no piense, que descanse, que no pasa nada Y dormido en su regazo lo he sabido Tengo vida, tengo dueño y soy querido He despertado en el redil, no sé cómo Entre algodones y cuidados del pastor Y antes de poder hablar de mi pasado Me atraviesan sus palabras y su voz Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa Que no piense, que descanse, que no pasa nada Y dormido en su regazo lo he sabido Tengo vida, tengo dueño y soy querido Y tampoco, no sé cómo